Bueno, un arácnido, vamos a definirlo como un organismo que tiene todas sus patitas divididas en segmentos, a lo que vamos a llamar un artrópodo, ¿no? Y eso es lo que quiere decir un artrópodo, patas divididas en segmentos, pero dentro del grupo de los artrópodos hay varios organismos, ¿no? Entre ellos encontramos crustáceos, encontramos los miriápodos, los que son los cien pies, encontramos los insectos y también a los arácnidos. Una manera fácil de distinguir los arácnidos entre los otros grupos de los artrópodos, pues es el número de sus patas, además de sus apéndices extras que llegan a tener. Los arácnidos tienen cuatro pares de patas, o sea, ocho patitas, y además tienen dos pares de apéndices extras, que son los quelíceros y que son los pedipalcos. Ahí en producción añadimos una imagen de eso. Claro que sí. De los insectos, los insectos tienen tres pares de patas, pero también llegan a tener alas. Es cierto que hay insectos que son sin alas, que se llaman ápteros, pero estos tienen rastros vestigiales de las alas, además de que sus aparatos bucales son muy diferentes. Los insectos tienen mandíbulas y tienen antenas. Entonces, para no confundirnos mucho, si tiene antenas, si tiene alas, pues es un insecto. Y si tiene ocho patas y dos pares de apéndices extras, es un arácnido. Lo del cuerpo no tanto me fío, porque hay veces que nos llegamos a confundir. Yo te puedo decir, bueno, los arácnidos tienen el cuerpo dividido en dos partes, ¿no? Que es cabeza y abdomen, que sería su palotórax, y abdomen sería el opistosoma. Pero en los insectos no se ven, tienen el cuerpo dividido en tres partes, pero estas divisiones no se ven tan notables, e incluso se llega uno a confundir, como por ejemplo los escarabajos. En muchas ocasiones me ha tocado ver que personas confunden hasta dónde termina el tórax y dónde comienza el abdomen, ¿no? O por ejemplo, en las chicharras, en unos parientes que son los emíteros, estos tienen una estructura que se llama pronoto, que recubre toda la parte del tórax y el abdomen. Entonces, nada más se ven dos partes. Entonces, es un poco confuso en los insectos las tres divisiones, pero sí las tienen. Entonces, una forma súper fácil, las patas, ¿no? Vámonos por las patas. ¡Mmm, patas! Vámonos por las patas. Vámonos por las patas. Vámonos por las patas.